El presidente Donald Trump dio a conocer una propuesta de ley para modificar el sistema de migración de Estados Unidos, basado en méritos, lo que resultará en el rechazo de cientos de miles de inmigrantes con bajas habilidades. Trump calificó la ley Rice como la más significativa reforma al sistema de migración en medio siglo. Dijo que esta iniciativa ayudará a reducir la pobreza, elevará los ingresos y ahorrará a los contribuyentes miles de millones de dólares. Esto será posible cambiando el proceso mediante el cual Estados Unidos otorga tarjetas de residencia legal a muchos del millón de migrantes legales que ingresan a Estados Unidos cada año, en un sistema que Trump caracterizó como injusto para los trabajadores estadounidenses. Acompañado por los senadores republicanos Tom Cotton y David Perdue, los autores de la iniciativa, el mandatario aseguró que esta migración afecta a inmigrantes y minorías. El nuevo sistema para expedir tarjetas de residencia legal favorecerá a inmigrantes que hablan inglés, que sean autosuficientes económicamente y demuestren habilidades que contribuyan a la economía del país, dijo el mandatario. La iniciativa impedirá igualmente que los nuevos inmigrantes reciban asistencia social y, de acuerdo con Trump, representará una suerte del aumento salarial al reducir la migración de bajas habilidades. Cotton, quien representa al estado de Arkansas, justificó el cambio al acusar de obsoleto el actual sistema migratorio y aseguró que apenas uno de cada 15 inmigrantes legales de nueva llegada tiene habilidades altas.